Bailarinas guerreras y hombres árbol, hoy vas a ver a las fuerzas de A.C. Loren haciendo gala de todo su poder. ¡Empezamos! ¿Qué tal Warhammeros? Bienvenidos a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayorcete, vuestro host, y estamos de vuelta con Total War Warhammer 2 y nueva batalla clasificatoria. Esta vez con los Elfos Silvanos, una facción que quizás me pedís bastante por lo que escasea en el canal y también, de hecho, dentro del multijugador. O al menos daría esa impresión de que es una facción un poco más rara de ver. Sin embargo, me he encontrado esta semana con varios jugadores de Elfos Silvanos. No sé si se está volviendo más popular, quizás con estos, no ya rumores, sino ya a estas alturas confirmaciones de que tendremos nuevo contenido de Elfos Silvanos próximamente. Pero bueno, entonces, que vengo a mostraros hoy hace no demasiado. Os diría una batalla de Elfos Silvanos con un ejército estándar, utilizando arqueros, pues un poco de todo, lo más básico de la facción. Miradlo por aquí, os dejo tarjeta y link en la descripción. Hoy vengo a luchar con un ejército distinto, más enfocado a utilizar hombres árbol, arbóreos y también una bruja árbol. Entonces vamos a tener bastantes unidades directamente del bosque y cero arqueros. Y también vamos a tener bailarinas guerreras. Tres normales y una con lanzas ray, que es un poco más cara, pero tiene además bonus contra grandes. Entonces, fijaos qué ejército más espectacular, más molón. A mí me encanta, porque vamos a hablar luego ya de cómo vamos a luchar y demás, de cuáles son nuestros fuertes. Nos vamos a enfrentar a los condes vampiro, pero observad qué pintita. Además, a mí personalmente me gustan mucho los mapas donde no se colorea mucho lo que viene siendo la iluminación, porque hay algunos mapas de Total War Warhammer que tienen muchísima atención. Y aquí, sin embargo, no ocurre eso. Parece que tenemos una corrección de color, o sea, un toque de color, un tono general bastante normalillo, genial para fotografía. Entonces, aquí estamos observando un poco las unidades para que las veáis. El hombre árbol es enorme y como muchas unidades enormes, tiene penetración de armadura. Pero los arbóreos no la tienen, así que no penséis que son unidades que machacan muchísimo. Son unidades, francamente, sobre todo defensivas. Tienen mucha armadura, mucha defensa cuerpo a cuerpo. Realmente lo que es la penetración de armadura y también la capacidad de meter un daño, la carga y demás, no son muy impresionantes. Entonces, ahí encontramos la razón de por qué he querido meter Guardia Eterna y Bailarinas Guerreras. Y es precisamente para complementar y mientras los arbóreos detienen al enemigo, pues las otras van a ir metiendo el daño. En fin, la Guardia Eterna para mí yo creo que era sencillamente necesaria. Tengo bloqueo de proyectil con ello, no muy necesario en este caso, pero llevando escudo tenemos un poco más de defensa cuerpo a cuerpo. Tenemos penetración de armadura, bonus contra grandes. Así que al final tenemos todo lo necesario. Eso sí, este ejército no le utilizaría yo contra facciones de mucho proyectil, pero contra estos condes vampiro viene de perlas. Ahora, fijaos que el enemigo se me está ya acercando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Entended esta buena táctica. Voy a sumergir a las unidades de Bailarinas dentro del espacio de los arbóreos. Para luego que el tío se piense que voy a estar en plan super defensivo y se coma toda la carga. Digamos que voy a pillar ese terreno que necesito para ganar esa inercia. Pero además voy a tener dos unidades de Guardia Eterna y la unidad de Bailarinas con Lanza Ashrai protegiendo la retaguardia. Muy importante porque vamos a necesitar tanto esa penetración de armadura como ese bonus contra grandes para hacer frente a los dragones sangrientos. Esa caballería de los condes vampiro con bonus contra grandes que podría acabar con mis arbóreos. Cuando veo que se acerca el barwolf lo que hago es meter a las bailarinas en modo defensivo. Tienen un baile especial que les sube la defensa de combate cuerpo a cuerpo. Algo muy útil que voy a querer en el combate porque el barwolf tiene bonus contra infantería. Y bueno, fijaos como hemos detenido la primera carga de la caballería de los condes vampiro. Vienen a por mi espalda pero no pueden penetrar porque estoy apuntalado con las lanzas. Entonces la Guardia Eterna tanquea y las unidades de Lanzas Ray intentan cazar a la caballería porque además son no solo la unidad que está a tiro pero también la unidad más ágil del grupo. Y mientras tanto pues vamos echando sangre terrenal para subir un poco esa salud invisible de las entidades de las unidades más básicas. Y luego también la salud general de las unidades más grandes que son las que mejor pueden aprovechar este hechizo. La caballería de los condes como veis intenta meterse hasta la cocina y esta segunda carga le sale un poco mejor que la primera. Un poco más densa sigo apuntalado entonces la Guardia Eterna aunque por poco parece que sigue también aguantando en su sitio. Entonces las unidades de bailarinas con Lanzas Ray entran a remeter y persiguen a esa caballería. Pues la verdad causando un daño bastante elevado. O sea yo pensaba que necesitaría a lo mejor un poquito más de bueno tiempo, daño prolongado, combate prolongado para acabar con esa caballería. Pero es que es una unidad de mil puntos ¿vale? Las bailarinas con Lanza Ash Ray meten mucho daño dentro de su propósito ¿no? O sea si se enfrentan a una unidad con armadura y que encima es grande la destrozan. Son más o menos débiles contra proyectil y sobre todo contra magia. Pero dentro de ese combate además es que son súper ágiles entonces en el medio plazo vienen muy bien para andar persiguiendo a la caballería. O sea si la caballería se aleja de verdad hombre pues no van tan rápido como un caballo. Pero cuando la caballería se está retirando esas unidades son magistrales para perseguir a las unidades que todavía estaban trabadas en combate cuerpo a cuerpo. O a esa caballería que se quiere reposicionar no muy lejos del combate. Fijaos como luego voy moviendo a los arbóreos según veo que los voy necesitando en un sitio o en otro. A la izquierda teníamos una pelota montada que no necesitábamos y los muevo más para el centro para detener el ataque contra unidades más sencillas. Entonces la primera línea está siendo protegida por unidades muy fuertes, muy resistentes que son los hombres árbol y los arbóreos. Meter unas driades para complementar seguiría aportándome mucho más tanqueo pero nos faltaría ese daño que es el que vienen a meter las bailarinas. Y ya está, este es el final de la batalla porque el conde vampiro se percata de que no puede penetrar de ninguna de las formas. La infantería sencilla o incluso los héroes quedan tanqueados por los arbóreos y las unidades de lanza Ashray estaban cazando en cada momento que tenían oportunidad a esas unidades de caballeros del dragón sangriento. Esa caballería que es una de las caballerías más caras del juego, más caras y más renombradas de Warhammer, no podían contra una unidad de mil puntos que estaba francamente muy bien especializada contra eso mismo que nos venía. Contra un conde vampiro que no tiene proyectiles, esto es de lo mejor que le puede sacar. Y este es un ejército que también me imagino serviría muy bien contra, por ejemplo, los hombres lagarto. Eso sí, ya contra otras facciones, imaginaos pues unos de la costa del vampiro, un imperio, pues no lo aconsejaría porque con un quiteo de proyectil te podrían destrozar. Pero es un ejército especializado que viene bien para dos cosas, primero pues enfrentarse a enemigos dentro de batallas como esta y segundo demostrar la variedad de opciones que puede tener en el fondo un elfo silbano. Espero que os haya encantado, metedle un buen pedazo de like, dejad un comentario para saber qué os ha parecido y ya sabéis que abajo en la descripción os dejo el link para pillaros este juegazo al mejor precio y además con ello apoyando al canal. Un abrazo gente, que Sigmar sea con vosotros y ya nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!